El frío de la zona sur da la bienvenida a los chicos. La tercera jornada de la Copa Futuros de Chile define a quienes seguirán en carrera en este torneo. El buen fútbol y un comportamiento ejemplar son los caminos para seguir adelante en esta iniciativa que Caja Los Andes e IND semana tras semana impulsan el mundo sport en la comuna de Macul. Grandes y chicos acompañan a los pequeños futbolistas que, desafiando las bajas temperaturas, se visten de corto y juegan con la alegría de siempre. El apoyo incondicional de las barras es total. Y claro, las tarjetas verdes también premian a los papás por su entusiasmo. Chicos y chicas por igual, aquí no hay diferencias. Todos juegan con pasión y alegría tras el balón. Un gol es la meta, la celebración, una fiesta en la cancha. Ese es el objetivo. Nosotros nos planteamos como escuela, venir acá, participar, vivir una nueva experiencia y pasarlo bien a través del fútbol. En la Copa Futuros de Chile el apoyo ha sido transversal. Los papás han estado siempre con los chicos, en las buenas y en las malas. Y ellos se dejan querer y dan lo mejor de sí partido tras partido. Pero hay alguien que desde pequeño ya tiene alma de animador de televisión. Por respeto a nuestra patria, me voy a meter un gol. Un gol es para Chile. Y con ese entusiasmo, claro que se puede lograr. Si él prometió un gol, había que hacerlo. Y claro que cumplió con lo que dijo. Y aunque estuvo trabado, del alma la celebración sale para festejar con los suyos. Yo creo que es un campeonato bien bonito. Creo que está siendo bien enfocado. Porque a niños de todas las poblaciones, de todos los lugares más inaccesibles que se puede decir. Y yo encuentro que eso es una gran motivación. Y en esta jornada, no solo el fútbol estuvo presente. Fundación Vertical estuvo en Macul con distintas actividades enfocadas a la diversión y aprendizaje de los niños. Buscaron integrar valores como el liderazgo, la responsabilidad y el trabajo en equipo. De forma entretenida y dinámica, Fundación Vertical y Caja Los Andes buscan que estos juegos sean parte de la formación del futuro de Chile. Que a través de estas actividades puedan potenciar sus habilidades y fortalecer sus valores. Cuando nos invitan a participar de esta copa, que tiene una metodología diferente al típico fútbol, a la organización Fútbol Más, nos interesa por supuesto porque nuestras actividades siempre quieren involucrar algo más que una actividad al aire libre. Es decir que lo que hace la persona tenga una reflexión y puedan ellos rescatar cuáles son las habilidades, los valores fundamentales para un trabajo en equipo, para una convivencia sana y sustentable. Lo mejor de la Copa Futuros de Chile se ve semana tras semana en estos chicos. Su desarrollo, alegría y capacidad de aprender están a flor de piel. Y usted lo puede ver aquí, solo en la pantalla de Inter. Una cosita, si me coño en el canal, pero se deja el mejor canal futbolero.